Más información www.más.org 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 mis detractores y esos detractores están en este cuarto espero que no y si no que pendejos pagaron un boleto pagaron un boleto no es el Erwin porque hay un lugar vacío ahí en el VIP pues es que se subió a un ¿cuál es tu culpa? ¿quién eres? yo ah es él ah si vino él no mames pensé que no ibas a venir ¿saben qué? hoy tenemos hoy tenemos me regalaron esto ahorita lo vemos ahorita lo recojo ¿no crees que no lo quiero? o sea se me cayó es que hoy tenemos un ¿no hay nadie ahí? yo compré el boleto compré cerca no estamos juntos tranquilo güey ya ves como todos los globos no somos iguales ese globo es más violento tío Robert ese globo es más grosero es que me dijeron que hoy tenemos un visitante que queremos mucho ¿hay otro regalo? ay que bueno cuando traigan regalo ajá ¿y es para el cojo? ¿el naranja es para el cojo? va ahorita se lo doy hijo de tu madre tenemos a un amiguito ay no mames que cosa más bonita me trajeron cojo ¿qué es? no mames ve esto güey ¿qué es? es un frupupupu de peluche güey vete a la verga güey ¿te lo trajeron a ti o eso a mí? ¿me lo trajeron a mí? no a ver ¿que a mí? ahí está diciendo que los dos la estoy viendo ¿a quién se lo trajiste? ¿mí oíste? la verdad no muchísimas gracias ¿cómo te llamas? Ale haz otro porque si no nos vamos a estar peleando ya sabes cómo son los hermanitos Ale quería hacer una su hijita pero no te dio tiempo que no tuvo tiempo para tu hija así acaba de decir ah bueno gracias es que quiero pasar ya venía aquí el Rory con su rodilla de chingada me dijo lo mismo que mi esposa güey vale madre es que yo sé que aquí tenemos un amigo ¿dónde está Rafa? ¿dónde? pásate para acá Rafita vente güey y acá tenemos un lugar VIP un aplauso para ah ya sé que amigo súbelo tú súbete súbete al escenario no que sobraba el lugar ya ya lo cambiamos no es que voy a sentar aquí a Rafita no regresense no un aplauso para Rafa Carvajal no todos los globos somos iguales oigan si me sentí en el festival del globo de de León no es cierto perdón por decirte gordito Rafa tú eres bien chido siempre ¿cómo estás Rafa? ¿todo chido ustedes? bien 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 no sé si ubican a Rafa pero sale en la red en la red social china que no me aguanta eso que sí que no que mejor que por seguridad no nos vaya a pasar un accidente como en Teotihuacán no vayamos a matar a alguien a esa madre no me subo mira lo que nos trajeron de Ecuador ¿tú eres de Ecuador? ¿eres ecuatoriano? no mames ¿y viniste de vacaciones o aquí vives? vine para vernos oye neto veniste para vernos nada más dijimos que íbamos a Ecuador y nunca fuimos o sea vienes a reclamarnos o sea vienes a hacerla de a pedo si es del Ecuador porque hoy lo que dijo la cotorrisa si fue así me acaba de decir ¿te dijo eso? sí como buen ecuatoriano nos divide ¿verdad? sí mira lo que nos trajo estudia geografía y entiende ¿qué es esto? a ver pues ve chocolate orgánico ¿eso qué significa? que se lo vendieron diciendo que no utilizaron ay es vegano también pero un chocolate todos los chocolates son veganos ¿no? que pueden llevar más no sé justo le puedes poner leche bueno puede ser sí ¿le puedes poner leche? y ya no es vegano dice ah gracias no llevan leche y es 60% cacao chido ¿está bueno? 60% cacao sí déjenme escuchar está haciendo un análisis del chocolate ecuatoriano está un experto estudiando el chocolate ecuatoriano y ustedes interrumpiendo ve que está chido este es con esencia rosas ay mira es que parecen condones no sé si están hablando de chocolates o condones esta cosa debe tener 2-fenil etanol que es el aroma a rosas 2-fenil etanol y este trae sal rosa sal rosa sal rosa sal como el burro sal rosada del himalaya nunca te han aplicado esa la de la que te llevo al himalaya y te digo sal rosada del himalaya a ver este es de fruta de la pasión fruta de la pasión y este es birer orange que es que pues naranja agriana ah mira este debe tener no si hay globos más pendejos debe tener algún este no dice pero sí esencia orgánica son terpenos y ésteres órale está bueno oye muchísimas gracias carnal de ecuador te prometo que vamos a ir a ecuador ya relájate por favor pago un boleto de hasta adelante para decirte si fue la cotorrisa y hazle como quieras yo vengo de la mitad del mundo si vamos a ir te aseguro que si vamos a ir y con un show chingón eso oye tío robert pues está el buen Rafa Carvajal hay que preguntarle dudas de la gente de los productos güey a ver te atreverías a que te pregunten algo de que tengan alguna duda de algún producto si dominas la información a ver quien tiene alguna duda que dice güey yo quisiera conocer al Rafa Carvajal para preguntarle si la gelatina este hace daño un pedo así algún producto ahí tengo un güey con permiso ay que bonito se ve saltando el cojo a ver que duda tienes amigo hola Rafa mucho gusto John Dilla como andamos soy un fanático de tus tiktoks gracias bueno muchas veces le he dicho a mi mamá que no mezcle cloro con pino y agua no sé si le podías aclarar esa esa cuestión porque siempre le he comentado que no sirve de nada de hecho pues varias veces se lo he comentado y me dice no que si sirve y la señora es muy necia yo también se lo he dicho muy terca no pues a mi tampoco me va a hacer caso no no es que no como se llama tu mamá tu señora vino ay aquí está no por eso digo que un respeto aquí estoy pendejos exacto sí dígame sí dígame sí dígame sí dígame no ahí viene el papá también ¿verdad? ahí viene el papá ¿eh? o sea ¿y los dos son sus hijos esos dos? órale ¿no tuvieron ni una niña? no ninguna bueno o sea no porque me interese porque ya van a empezar estos cabrones ¿de cuántos años? de 21 no pero viene acompañado usted mezcla lo que quiera señora porque así con tres compas me sí mezcla lo que quiera mejor perdíle a la señora aquí no pero no tuvo niñas por eso por mezclar cloro con pino ¿no sabía? yo en mi casa nunca mezclé cloro con pino y tengo hija a ver si te sale un niño a ver si me sale un niño a ver voy a mezclar cloro con pino sí tú verás que sí a ver tú entonces de preferencia no hay que mezclar cloro con nada porque pueden mezclar este no sabe los ingredientes que puede tener otro producto puede tener algo de nitrógeno y producir gases volatiles que te pueden intoxicar entonces de preferencia no mezcle detergentes los detergentes ya están formulados para que sirvan no es necesario ponerle más cosas ah o sea esa gente que hace como como unas licuachelas pero de jabón en polvo sí pero de jabón ya casi casi le ponen chamoy al borde de la cubeta sí wey si es licuachelas para la ropa no 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 son buena idea pues están gastando dinero nada más no no funcionan o sea ya tienen todos tienen su fractante es más o menos lo mismo solo están estudiando diferentes aromas no 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 tienen algún efecto no mames señora ya vio ya vio no mames señora no mames señora más respeto para la señora no mames oye tampoco tampoco no si fue el cojo yo no dije nada yo estoy aquí paradito pero como quiera lo voy a seguir haciendo la señora la señora sí sí piche tiktok no me va a andar diciendo a ver otra vez ¿qué más? ¿qué más tiene dudas? ¿qué más tiene dudas de mezclar los productos? por allá por allá mi Rory ya llegamos espera que venga la cámara y la luz para miren el caballito que me regalaron de un jaguar miren perdóneme le voy a dar la espalda a usted bueno ahora sí ¿cómo se llama usted? me llamo Aarón Aarón ¿qué duda tiene para don Rafa Carvajal? Rafa mucho gusto igual soy fan tuyo hace poco le contestaste un tiktok a Marco Antonio Regil pues para qué andas hablando sin saber de hecho sobre esa respuesta te hice una pregunta Marco Antonio Regil decía que ciertas bacterias hacían defecaban y era lo que nos comíamos sobre el cuajo y lo desmentías entonces mi pregunta es ¿es cierto que la miel es el vómito de las abejas? no sé exactamente el vómito si es como una rejurgitación pero si se digiere primero en su no sé exactamente si se llaman estómagos eso lo verá algún biólogo pero si se digiere primero en su aparato digestivo y se lo rejurgitan por decirlo así entonces es algo parecido al vómito pero no es vómito en sí o sea todo este tiempo le he echado vómito de insecto a mis hot cakes ándale rejurgitación una rejurgitación algo así no conozco los términos porque son de biología ah mira buen momento para preguntar güey hay algún otro alimento que sea rejurgitación de algo así que digas no el yogur son mecos de lactobacilo o algo algo que me tengas que avisar Rafa Carvajal no quiero estar comiendo ahí cosas la liria negra del camarón son los intestinos del camarón la liria negra que se les ve por ahí es parte de las heces fecales es su tripita llena de caca ¿verdad? sí ah ok y los camarones son las cucarachas del mar pues llevan así porque consumen productos de desecho pero no es igual no es igual ¿cuándo has visto una cucarachita en la marucha? nunca yo sí depende de qué tal está tu casa ¿no? a ver ¿quién tiene alguna otra duda? y si vi que preguntó porque Marco Antonio Regil ya él sabe él sabe lo que dicen 100 mexicanos dice Kali oye a ver yo sí tengo una duda porque algunas veces pues te recomiendan no que uses lubricante y todo y que no y que si te lo comes no hace mal o sea que si de repente tu chica tiene lubricante en la vulva pero pero ojo a lo mejor tantito no pero si me tomo un litro de lubricante ¿qué? habría que ver los ingredientes no sé de qué están hechos porque dicen que es una base de agua ¿no? un licuado un licuado de lubricante un licuado de lubricante si le echo cloro igual lo voy a seguir haciendo dile igual lo voy a seguir haciendo no ¿no sabes de qué está hecho el lubricante? no, no sé la verdad no sé si está hecho de agua debe tener que ser carragenina no sé habría que ver los ingredientes ya viste lo rompí cojo sí güey ya me descompuso sí porque es experto en alimentos no experto en productos de coger no sé si sepas pero se supone que ese producto es comestible debe estar regulado por confepris o sea bueno los calzones comestibles ellos son de almidón son de almidón ajá yo soy intolerante al almidón ¿qué duda tienes para Rafa Carvajal? muchos chicles dicen que cuidado porque los fenilcetonúricos porque contiene fenilalanina hay huevos ¿qué es eso? ¿qué es eso? me lo sé de memoria pero ¿qué es eso? me lo sé de memoria desde pequeñito porque me gustaban esas palabras pero no sé qué significa contiene fenilalanina y uno dice ¡hala madre güey! yo quería ver en qué acababa Goku güey me tuve que enterar invoqué a Shenlong sí güey y a ver ajá es un aminoácido que sabe dulce por eso se lo ponen para no ponerle tanta azúcar a los chicles algunas personas son susceptibles así como hay personas que le hacen daño a la lactosa hay personas que le hacen daño a la fenilalanina por eso lo ponen ahí como advertencia ah pero no no pasa nada o sea no para uno no los niños que venden chicles no te tienen que decir contiene fenilalanina no hay una regulación ni nada no es no no ok oye Rafita es factible que pase lo de los comerciales del desodorante Axe que yo me ponga Axe y que de repente las viejas digan ay me quiero coger al tío Robert no no ¿cómo? o sea es mentira es mentira pues por lo menos ya no van a regurgitar tío Robert o sea tú ponte no no se puede desafortunadamente no se puede desafortunadamente sí ¿alguna otra duda para el buen Rafa Carvajal? ya 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 a ver una última una última tío Robert tráete el micrófono se lo dejamos ahí a ver ¿alguna mujer que tenga una duda? ahí bueno allá pero tú no eres mujer una chica ahí así es allá abajo ah también acá hay otra bueno a ver tío Robert vamos a preguntarle cosas al experto aquí está buenas noches ¿cómo está usted? hola bien mucho gusto ¿qué le quieres preguntar a nuestro experto Rafa Carvajal? qué tan cierto es que cuando estás crudo y comes sandía casi te vas a morir ajá ah está buena la pregunta sí sí se ve que viene cruda la verdad sí se ve que dice a la verga se me antojó ahorita un coctel de sandía me muero a ver este no al contrario la sandía es que 90% agua te va a ser mejor que comas sandía este no te haces daño pues al contrario te va a ser bien ¿seguro? seguro ¿no es mejor preguntarle a un médico? no ese no ese es por pura lógica es por pura lógica ¿tú eres médico? no 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 nos vayan a tirar el pur de patos por tu mamada Rafa ese no 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 el pur de patos se dijo que había que comer sandía después de estar crudo y mueren 15 güeyes el otro día mueren 15 güeyes en Teotihuacán güey o sea es que güey no seguro Rafa oye pero espérame porque seguramente muchos se preguntaron ¿y la barbacoa? ¿se hace bien? no también todo eso de comer cuagas picantes también son mitos es que te dicen que en Durango le decimos menudo a la pancita que bien picosa que para las pantallones son puros mitos ¿y unas migas? ¿cuáles son las migas? las migas son la miga del pan en Tepito te hacen migas con carne de puerco en jitomatito ¿las han comido? sí son mis sabores ¿no las conocías? en Durango las migas es la capirotada ah ah bueno este pero aquí hay un médico que te iba a decir que estás que estás güey mi Rafa sí a ver ¿tú ibas a decir que sí se muere uno? no tienes razón Rafa lo que ayuda es a hidratación porque en esos momentos si ya lo dijo Rafa ah pensé que ibas a refutar al Rafa yo dije ala a ver bueno nadie más tiene dudas ya una última yo una última este ¿tú? es cierto Rafa que hay estudios que dicen que si que triunfar en TikTok ayuda a bajar de peso no creo habría que hacer réplicas sí o sea no o sea te pregunto o sea porque porque sí tú eres un científico güey oye güey pero a ver se siente bien raro verte aquí porque la verdad casi siempre te veo cagando güey o sea no tú ¿a mí? no 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 tú yo cagando y tú ahí como sí ¿y funciona como laxante o no? sí 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 o sea me pego las rodillitas y el Rafa ahí diciendo cuidado con las fenilaladinas cuidado con pegarse en las rodillas provoca cáncer sí a morena la piel no pues es que sí la verdad es lo malo de conocer a alguien de TikTok porque sabes que lo ves en el baño o sea lo veo con los pantalones abajo sí de hecho tú deberías saludar así ¿qué onda mis cagones? oigan pues oigan chido lo voy a aplicar tú tío Robert ¿cuándo es cuando más ves TikToks? sí cuando estoy cagando güey y sabes ahorita ya vieron ese ese challenge que se ha puesto muy de moda que las morras traen un vestido pues ni siquiera semi-transparente y se ponen una lámpara acá atrás y de repente dicen one two three go y le hacen así y se ve toda toda la sombrita sí ¿se ve la cordillera? se ve todo güey hay unas hay unas que se ven así y hay unas que se ven todo güey ya ya llegamos ahí güey con lo que soñamos cuando éramos chavos ya llegó güey y gratis o sea chicas enseñando la vagina por por un like ya está güey ya ya lo logramos a huevo eh te fue el patriarcado dice a huevo llegamos ahí no los han visto nada más me sale en mi el algoritmo o sea nada más mi algoritmo neto no lo han visto es que no se han dado cuenta también hay uno los de las macetas con plantas ese no lo han visto o sea hay una morra que de repente trae cargando una maceta con plantas y dice este ay sí mi plantita si abriste vídeos güey no 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 dice mi plantita está bien bonita bueno cuídense chicos bye de principio dices ¿por qué tiene 900 mil me gusta este vídeo de una morra enseñando una plantita güey y ya después te das cuenta güey que si ves entre las hojas güey se le ve el pezón cabrón y tiktok no censura esas madres güey no pues es que lo revisa un algoritmo o sea dice ahí hay hoja eso es hoja o sea el el bar de tiktok dice no 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 es hoja siga siga güey te lo juro cabrón sigue la jugada oye y a ti que te sale en tu tiktok no sé casi puras cosas de ciencia no sé cómo no ¿sabes qué está saliendo últimamente? ¿sabes cuál está saliendo? a ver es que yo soy un sociólogo de la cultura pop lo que sé últimamente es una chavada bailando y de repente así un microsegundo aparece una foto en ella en ropa interior y ahí estás como pendejo ay no sí se pone bien divertido ese güey ya después llevo una hora y media cagando güey con los pies dormidos ¿tú sí se las has visto cojito? que de repente está y de repente ay ay y tienes que es un como esos jueguitos de atinarle así el sombrero correcto pero bueno pues el siguiente nivel es la planta y el de el uno dos tres taratatatata ya estamos hay que hacer uno ya no te lo quiero decir porque voy a cenar que soy un cochino pero eso me sale en tiktok yo no lo busqué ahí salió nada más es que ya tiktok ya reconoce hay otro güey ya te conocen hay otro güey donde de repente una morra dice este por ejemplo dijo y aquí pueden ver mi frupupupu como ven está bonito ¿no? y ya cuando te das cuenta al borde de la pantalla se le ve todo el pelambre todo el pubis güey se los juro por mi madre güey bueno en el patrocina suena que regrese voy a poner varios porque no me creen culeros a ver si engañamos a youtube güey no creo tío rober o sea ya hay que hacer unos pero para para only fans así como el babo güey hoy te mandaron esto ah gracias güey ¿qué es? ¿una bola de papel? es un un caballito ah un caballito de talavera ¿sí? muchísimas gracias vinieron es que hay muchos foráneos que vinieron hoy tío rober mira por ejemplo el mismo Rafa Carvajal de Durango porque solo pueden venir en Semana Santa ¿dónde está? sí 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 es que a eso viene ¿no? en vacaciones dicen los duranguenses ¿a dónde vamos? Ciudad de México bueno yo vine a hacer otro contenido aprovechemos no me sale ciencia dice no no más ciencia me sale pero tenemos ¿de dónde son los de talavera? ¿de dónde nos regalaron? de Puebla ¿quién más? ¿de qué otro estado vienen hoy? de Puebla Tampico es un estado raro creo que es Tamaulipas el estado sí me acuerdo sí el estado este Houston Houston ay buen estado allá voy a andar güey en Houston es Texas es Texas cabrón el estado ¿de qué estado nos acompañan? Texas de de debriedad dice estado de debriedad sí pues hay mucha gente foránea a ver es Tampico y Jalisco ¿cómo? la baja pero la baja sur o la baja 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 de arriba entonces no tan baja no la medio baja ¿de qué de qué municipio Tijuana? ¿qué es lo típico de comer allá? la china ¿no? sí sí comida china diamantina dice en el Hong Kong sí o no hay un restaurante bien bueno ¿tú has comido en el Hong Kong Rafa? ¿haz ido al Hong Kong en Tijuana? no 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 a comer comida no 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 he ido para allá voy a ir en septiembre creo ¿a Tijuana? a Tijuana ¿nunca has ido? no nunca he ido no mames tienes que ir a Hong Kong hay que ir hay que ir hay no hay ciencia en todos lados hay ciencia a veces a veces hay el coeficiente de fricción en el tubo por ejemplo a ver Rafa una pregunta de ciencia ha de ser bien aburrido ir contigo al table así la morra dándolo todo y el Rafa eso es fricción del table tú no lo sabes pero podría correr riesgo si lavaron eso a ver una pregunta de ciencia Rafa ¿la copa de dama tiene menos alcohol que la del cliente? seguramente sí probablemente sí no mames eso se puede hay que hablarle a la Profeco pues pues no nada más dicen copa de dama no te dicen copa que trae el mismo alcohol que tú o sea supongo que no no puedes ah o sea las damas aguantan menos alcohol es lo que me quieres decir no 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 lo que quiero decir es que dicen copa de dama y no te dicen que le ponen es que ellas bueno es que yo no no me acuerdo bien como es el ahora que me acuerdo no soy tan experto en el tema ahora que me acuerdo estoy casado ah pues si ya tengo una hija va a que ando hablando del Hong Kong sí no todo bien hay que subir un experto en Hong Kong y le preguntamos cosas así como al Rafa tú eres experto en Hong Kong a ver te voy a preguntar ¿en Hong Kong? sí ni de pedo no tú has sido muchas veces pelón o no no mames no seas pinche chismoso es tu esposa o tu novia es tu esposa ¿dónde fue la despedida de soltero? entonces si no has ido a Hong Kong en el Adelitas dice no no fue en Hong Kong fue en el Adelitas dos veces pero cuando es dar soltero está lleno de congales ahí en la avenida Revolución es la primera y cruza la revolución la primera con revolución no se arma un desmadre yo les recomiendo o sea también dices que siempre critico ciudades Tijuana tiene sus cosas sí dime una cosa turística que no sea el Hong Kong la frontera el burrito el donkey show burros cogiéndote no pues este las playas de Tijuana son lindas o sea te puedes ir ahí a caminar y cotorrear no no son bonitas las playas de Tijuana pero si si bajamos a Rosarito y a Puerto Puerto Nuevo Ensenada todo este chupo no hay tanta playa sino más para allá ¿no? sí tú y yo aquí platicamos estos güeyes que se van a la ver estos 300 güeyes aquí sentados la bufa sí la bufa bueno mi Rafa pues si no hay otra duda para el Rafa ¿seguros? sí ¿qué tallas tu pantalona? el último ¿qué me queda? él él me dijo canceroso estamos a mano o sea yo le puedo decir ¿qué tallas tu pantalona? él me dijo pinche cáncer yo te voy a decir una cosa Rafa yo te había conseguido un lugar ahí y esos culeros luego luego se hicieron a un lado güey ese lugar yo se lo había pedido al Rafa no sean así no yo te voy para mi lugar no hay bronca pinches todavía que le resuelvo sus pinches dudas esa señora se va a morir con cloro y pinola yo te voy a decir una cosa yo le advertí yo le advertí igual lo voy a seguir haciendo dice a mí me va la madre esos pinches tú no sabes cuánta humedad hay en mi casa no tienes idea cuántos cuántos limpiadores tengo que usar yo te voy a decir una cosa que hice un día y creo que es de lo más pendejo que he hecho en mi vida o sea para empezar estuvo de la verga porque un día llego a mi casa y el techo o sea cómo explicarte la pintura del techo unas pinches burbujas así cabrosísimas y la tocabas y se escuchaba o sea haz de cuenta que el pendejo de arriba del departamento de arriba que era un pendejo y ojalá esté viendo ese programa aparte nos llevábamos muy mal dejó abierta la llave y se fue de vacaciones entonces salió la puta agua se le hizo un pinche una pinche laguna ahí arriba se transminó y la pintura cachó cachó el agua pero se rompió unas burbujas sobre mi sillón tuve que tirar el sillón a la verga bueno culerísimo pero deja de eso tuve que mover todos mis pinches muebles se me echaron a perder discos libros bueno el pedo está en que tuve que mover mis muebles y tuvieron que quitar la pintura vieja la pintura vieja pero a los dos días se empezó a honguear cabrón de hecho por ejemplo el olor a humedad no existe lo que huele son los hongos lo que huele son si lo respiras te puedes y olía bien culero bueno te voy a decir la pendeja de aquí si dije según yo el cloro mata los hongos es cierto bueno pues entonces fui a comprar el cloro en la nariz y dije pues ya no entra pues casi fui a comprar dos pinches atomizadores de cloro entonces me subí en una pinche silla y empecé a dispararle al techo y dije a huevo pinche silla a chingar a su puta madre cabrón a los 15 minutos me empezó no a arder a doler a quemar la garganta y empecé a ver menos y yo de que verga se está pasando luego luego me metí a internet luego me metí al TikTok de Rafa rápido rápido explícame que está pasando Rafa y le tenieron puras chavas moviendo la sí 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 uno dos tres me estoy muriendo y ustedes con sus pinches ahí ustedes con sus puterías cabrón rápido rápido que me lo explique Rafa Carvajal este no entonces veo y me doy cuenta que estar en ambiente de cloro te quema o sea lo interno güey entonces dejé o sea yo ya no podía güey o sea te juro me empecé a espantar porque de verdad empecé a ver menos cabrón y me dolía culerísimo este leí que había que tomar leche ah caray bueno señor señor venga no el conserje así no en serio en serio rápido sálvese sabes sabes que tuve que hacer que onda recurrí recurrí a un amigo y que pasó cojo que te dije güey no me acuerdo no me acuerdo de ese no te acuerdas pocas veces que me has ayudado en la vida hijo de tu puta madre los tirados ahí por el cloro no pues yo ayudo sin recordarlo cuéntame le marco al cojo te di la leche si o no cojo 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 ayúdame 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 no le marco al cojo no veo no veo no veo estoy viendo menos le marco al cojo y le digo cojo pasó esto güey ni de pedo puedo regresar a mi casa güey me siento muy pinche mal güey dame dame posada y me dijo ah pues sí pues sí vente y me quedé a dormir en su casa dos días no te acuerdas de eso pendejo no güey ya ves como la mota se apendeja dile Rafa ah bueno tengo preguntas hay un grinder no no es cierto este que no está jalando no tío Robert pero en qué en qué casa cuando vivíamos allá por por el huoco ándale no manches me fui a quedar a tu casa no te acuerdas güey no también se quedó Vallarta una vez y no me acordaba güey pero no creo que haya sido por echarse cloro en los ojos sí güey me fui y me quedé y me dijiste no canal pásate aquí ¿qué hicimos? ¿vimos la tele y nos abrazamos o qué hicimos? no es que ya era bien noche porque yo me puse a hacer eso como a las doce y media de la noche ah bien pendejo yo llegué como una y media y no pues ahí duérmete güey yo ah sí Simón y ahí me quedé güey y al día siguiente fui seguí hablando bien culero y me volví a quedar la siguiente noche y no te acuerdas güey no güey qué chido soy o sea pasa del teléfono a la señora pero que le va a pasar esto también sí señor ahora el cloro es bien dañino quema esa madre quema o sea y el exceso está relacionado con cáncer de hígado también pero bebido o cómo no si lo utilizas mucho si lo utilizas en exceso ya ven que viene son creo que son mililitro por cada mil para desinfectar frutas si le pones de más todo eso puede llegar a la larga te puede causar cáncer de hígado y por ejemplo en Chimalhuacán que desinfectábamos el agua con cloro si puede generar cáncer de rodillas supongo ahora el estudio concluyente puede decir ¿sabes cuál es la bronca? que aquí en Urán en Urán en todo el país dice el cojo mis pantalones los lavaban con cloro acá güey porque se se ensuciaban de lodito y les ponía cloro a mi mamá ya les ponía su cloro y ya me los ponía ya me iba a la escuela yo les ponían su clorito pendejo ya me lo merecía ya te había dicho que te iba a echar la leche a ver tú ¿en qué estábamos? no la bronca es esa que en las plantas tratadoras de agua en las potabilizadoras supuestamente debemos de tener mecanismos para quantificar el cloro que le ponen ahí siempre está un cuate que le echa nomás hacia el tanteo al agua y por eso llega con una de la cloro muy fuerte a tu casa ¿y las albercas Rafa? curiosamente las albercas lo que huele no es el cloro en sí es la reacción entre la orina y el cloro entonces cuando huele mucho lo que estás oliendo es orina o sea tú nos quieres chingar todo la miel la alberca ustedes preguntaron ustedes preguntaron sí a mí me mamaba comer miel en la alberca si algo me gusta hacer en semanas antes mi miel y mi alberca ya valió no mames sí no qué feo bueno alguna otra cosa que nos quieres arruinar antes de bueno un aplauso para Rafa Carvajal un tipazo siempre gracias declaramos mucho Rafita y lo sabes y Rafita siempre ha sido un gran seguidor del ahora feliz eres como el Guillermo del toro de la ciencia es así como está gordito y es chido es lo más cercano que estaremos jamás a Totoro a mi vecino Totoro de Durango muchas gracias gracias el aplauso para Rafa Carvajal eso tío Robert oye qué más quieres hacer de interacciones con el público quieres que hagamos un diccionario ahora le echamos un diccionario un ratito si quieres si seguro bueno vamos a pasar con el diccionario eso venga ¿cuál? H de Hugo H de Hugo J esa J ¿era la letra o me estás diciendo closetera? closetera a ver tío Robert aquí está hereje 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 persona que incurre en herejía hijos de la chingada persona que dice o hace irreverencias o blasfemias como tú que estás ahí güey esta semana se muere Cristo y tú estás lavando ahí siete paletas payaso te pasas de verga güey yo creo más en frupupupu que en todo lo demás ¿en serio? para mí frupupupu fíjate que a mí si hay algo que me sacó de onda ¿tú te acuerdas quiénes mataron a Jesús? los romanos ¿no? y el Vaticano está en Roma ¿no? es como ah ya los perdonamos no se preocupen o sea ¿cómo fue que pasaron de matar a Cristo a tener la sede del catolicismo eso sí no no lo entiendo güey ¿sabes? pues a ver ¿cómo te explicas güey? que los españoles mataron a los aztecas güey y después adoraron a su a su dios así está feo por eso frupupupu güey mira eso es bien hereje tío Robert o sea es bien hereje pensar en todo o sea coger esta semana es bien hereje para empezar comer carne de puerco es bien hereje ¿hoy qué comiste? hoy comí es miércoles es miércoles de vigilia toda esta semana es de vigilia chavos ¿así todas las semanas de vigilia? todas las semanas de vigilia no sí la semana santa es toda de vigilia sí a ver ¿dónde está la más viejita que haya venido hoy para que nos la persona más viejita que haya si hay alguien a ver le voy a preguntar bebé sí a ver que nos explique bien porque esto no no podemos pero no está tan viejita ah es un señor es viejito a ver a ver ¿cómo está? ¿no trajiste el micro mi Rory? ah corre vente vente y ahí está buenas noches señor ¿cómo está? buenas noches bien bien ¿cuántos años tiene? 65 ah 65 una pregunta ¿le molesta que le digan viejita? ay mamá no ay mamá no bueno y esta semana ¿se puede comer carne o no? no no se puede comer ¿no? no ¿por qué? ¿qué pasa? ¿o qué? te da indigestión ah ¿viene borracho señor? me comí un trozo de carne ah ching ala eh sí ¿y con quién viene señor? con todos mis hijos ¿todos sus hijos? así es ¿y todos saben que es viejita? usted no ah lo fueron a sacar al asilo oye no trates así a tu padre cabrón estamos en línea es que lo que pasa cuando estamos chavitos nos abandonó y ahora ya de grandes nos busca ah bueno oye como es semana santa lo sacamos del asilo lo bueno es que todos son de diferente mamá y lo dice bien orgulloso y con la misma y con la misma reata con la misma reata con la misma pero diferente mamá exactamente no pues o sea está bien y me faltan otros tres pues ¿cuántos hijos tiene don? mira ídolo no ganoso 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 sí le gusta mucho eyacular por lo que veo exactamente sí exactamente es lo mío eyacular 65 años de eyacular ¿y si está seguro que todos son suyos? mira por ahí me decían que sí pero bueno mira ahora ya los veo sí se parece el de al lado sí se parece sí cuando yo los abandonaba es porque me iba a comprar cigarros órale y este es nuestro ejemplo de no comer carne en Semana Santa cabrón exactamente o sea esto es ese ejemplo de un gran católico como buen católico no usa condón un aplauso para don don ocho hijos o cuántos tiene quién sabe chido chido ya 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 córtenle ahí eh ya vasectomía al don eh ya ya no se le para vaya sí 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 bueno tío Robert eh no no funcionó mi experimento para ver si nos podían explicar cómo actuar bien ante Dios porque el señor salió peor la señora del cloro yo sé que sí sabe sí ¿quién? la señora del cloro sabe si se puede comer carne esta semana se podía comer o no se podía comer carne no se puede ¿verdad? no ya valió madre pero estoy seguro que todos aquí son los que dicen pero es peor pecado no comer y huevos te comes un kilo de carnitas o no así se dice antes de no pues es más pecado no comer mi Diosito pero que tiene que ver la muerte de Cristo con la carne no entiendo pues es que Dios multiplicó los peces no multiplicó las vacas huey entonces es como para rememorar a Jesucristo o sea no sabes comes marisco no pues no sé no sé en qué parte digan pero de seguro dice disfrazado eso tiene la Biblia huey que como que es de interpretación no que dice como y Dios dijo durante la semana de mi muerte no mataréis animales con ojos y entonces ya un huey dice no pues dice que no comamos carne huey y el otro huey así de a chinga si que los putos los odiamos así dijo también eso dijo Cristo si 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 dijo cómanse este pan huey y abajo los putos ahí nos vemos eso dijo nuestro Dios si eso dijo huey no es que Dios dijo usa la boca para comer y el culo para cagar solamente y ya de ahí todo el mundo interpreta no así si es que si las interpretaciones de la Biblia son raras tío Robert de hecho te sabes cuáles son todos los apóstoles no va no te gusta ir a las los viacrucis los donde les dan latigazos entre más entre más reales algunos si les daban unos latigazos chidos con mi familia íbamos ahí en la colonia Romero Rubio se pone buena la procesión si le pegan chido a los dones o sea si si les pegan porque siempre quise ser ah con que otro hijo siempre quise ser romano tío Robert siempre quise ser de los que traían así un pinche cascote y pegándole a pendejos era como el pues si o sea a pecadores 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 o sea no pendejos por lo que creen sino pendejos porque se dejan pegar ok si bueno si quieres lo editamos siempre me ha gustado siempre he querido tío Robert oigan es la semana de Jesucristo no sean así no sean herejes tío Robert ay que bonito está bien bonito si a ver ahí está R dijeron MD marisco rompope bebida hecha con aguardiente huevos pinche diccionario grosero así de bebida hecha con aguardiente huevos bebida hecha con aguardiente huevos y ya no termina ya no ya está ahí dice huevos leche azúcar y canela ah lleva canela el rompope no sabía si las congeladas de rompope son top no o sea creo que de congeladas rompope que está que está chido no si son los únicos huevos que pueden tocar no o sea son los únicos huevos que pueden yo me imagino que así se matan las ganas de coger así ay ando bien caliente voy a hacer más rompope ay jesucristo abriendo huevos y jalándole a la vaca así no 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 deja de pensar en eso no otra vez ay cristo ay cristo otra vez así vaca me quieres le has comprado rompope de las monjitas si nunca he visto una monjita que vende rompope huey a cada convento nunca has sido un convento no hay conventos que puedes visitar de manera turística o sea no te dicen ven convento a hacer charles madre no pero o sea si 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 hay conventos que puedes visitar y te venden rompope te venden las galletas que más venden las obleas no las obleas las biblias las biblias buñuelos venden bien buñuelos buñuelos que más pero no sé recuerditos cosas así las monjitas si recuerdo de que soy monja acuérdate que eres monja no si venden cositas las monjas y la verdad es que qué rico qué rico rompope bueno vas a enmarranar el programa dime alguna vez has visto unas madrecitas caminando y digas con esa mirada de que hasta si hay un ruco en tu radar le dices y el otro ruco te dice este clown clown o sea no la verdad yo si he visto monjitas que dices hay monjas atractivas hay monjas muy atractivas por algo también son las esposas se supone que son las esposas de dios no si como que dios si dijo unas para mí unas para mí yo los creé pero estas son mis estas para mí ahí están los frutos ahí están los pescados ahí hay cinco mil hay peces y panes pero mis monjitas me las dejan en paz pero si hay monjitas que si están como enamoradas de dios o sea de verdad creen que pertenecen pertenecen a dios en serio no eso suena más como clan treviendrade no como le creo hay muchas de las monjitas y justo como están enamoradas de dios piensan que la manera de llegar a dios es a través del padre así estoy mintiendo rafa ay si el rafa güey si no tiene microbios no entiendo o sea no es mi campo no de veras si no se dicen que hay cosas ah yo estoy con una chela ya se empedó ahí la chela no revisaste que trae ya estás bien pedo nunca has ido a conventos donde te cuentan las historias de que a veces había doble pared porque si salía embarazada una monja se iba a vivir ahí entre dos paredes daba luz se recuperaba dos días y ya regresaron al convento y dicen ah ya regresó doña majujita de su viaje en realidad o sea entre las paredes tú puedes encontrar muchos cadavercitos pequeñitos no digas cosas feas estoy mintiendo no eso si pasa yo soy feto dice yo 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 era feto güey yo me salí de entre dos paredes a ver pasenme un micrófono porque este compadre ese güey se alteró mucho con la historia a ver cuéntanos tú por qué sabes y dinos en qué le estamos cagando a ver donde vivo antes era un convento de monjas y mi bisabuelo contaba que justo ahí daban o abortaban las monjas qué dijo el bisabuelo qué dijo mi bisabuelo cogía dice mi bisabuelo se cogía dos tres no a ver qué ajá y después cuando mi abuelo compró ese terreno y construyó la casa salieron fetos de bebés y ¿de bebés? ajá ¿fetos de bebés? sí ¿no de personas mayores? y también salieron reto de caballos y también salieron ¿qué? restos de caballos restos de caballos a chinga daban a luz a caballos también esos caballos ahí cogiendo de que oye yo era el caballo de Dios ni pedo a embaraz perdón a abortar aquí pero ¿por qué de caballos? eso no lo entendí no sé simplemente ahí había las mandíbulas de los caballos estaban ahí enterrados ahí junto al feto de bebé exacto no tío Robert sí está bien fea la historia no pues y yo y yo pensando que no es tan divertido y yo tomando rompop apoyando a esas pinches viejas a monteras obvio no oye era muy muy común muy común wey este y de repente pues las desaparecían porque pues no se podía y donde está doña si fue de vacaciones fue unas misiones en la que va zor zor zorrita oye zorrita zorrita y hay una peor y hay una peor wey ese si lo decían en la hora pico wey hay una peor wey zorra inmunda wey zorra inmunda entre zorrita y zorra inmunda ya llegó zorra inmunda dice no no ha llegado ya hay más respeto para ella este no te lo sabías el zorra inmunda ya no es otra cosa bueno basta de diccionario mejor mejor basta basta de estar invocando sabes hace mucho que no hacemos que salón de la fama salón de la fama de personas con discapacidad oye si ya no hemos tenido gente choquilla gente que le a ver quien quien es quien quiere reclamarle a Cristo porque estamos deformes esta semana que se muere por enfermedad si más o menos a ver hasta atrás a su madre wey bueno de este lado a ver si si hay una persona no con discapacidad ah mira si allá no si como no mira allá es que hoy si se llenó hasta gallola tío Robert hola bienvenida quieres pasar si eso es que si eh un aplauso para como te llamas a ver vente pues yo te agarro eso eh estás bien lejos cojo así no te veo wey si no tío Robert es que me vine hasta atrás hasta atrás wey eso eh te caché chido eso ahí está tienes que aceptar que si funcionó esta manita no no la voy a cargar wey no 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 porque tienen esa esa idea de que a los enanos se les puede cargar sin preguntarles o sea ese pinche esa idea de que no carga ese enano pues no wey no se pueden cargar así nada más de de cojo no te veo vienes solo no oye tío Robert vengo con alguien wey te juro que no no si vengo wey te dije que venía con una persona pequeña wey ah un wey me dijo cárgala wey así sin preguntar sin nada cuidado con la esta venga hola hola eso ¿cómo está? bien 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 por favor tome asiento vengase a ver no tienes un micrófono más chiquito hola ¿cómo te va? bien mucho gusto soy el cojo feliz este es el tío Robert y este es el salón de la fama de los discapacitados un aplauso por favor estamos super contentos porque hoy hoy ella que vino ella es famosa no sé si la reconocieron ya ¿no? es la esposa de Margarito alguien si la conoció no no dice ahí está su esposo a ver allá está arriba mi esposo ¿y es grandote o es chiquito? no está alto ¿está alto? mide unos 50 mide unos 50 dice no si está grandote bueno bueno no mucho pero sí no si está grandote que pase el esposo que pase o que no pase sí que pase el esposo eso a ver también hay que traerlo o no si quiere ahí viene ahí viene sí ahí ahí les encargo que venga el esposo bueno pero salías en los en los programas de Facundo con Facundo ¿qué hacías ahí? actuaciones actuaciones de como por ejemplo hicimos Fir Factor Fir Factor con Omar Chaparro Fir Factor sí hola ah mira sí sí es grandote sí está sí está grandote bienvenido ¿cómo está? ¿qué pasó? ¿cómo está? oiga este micrófono es para ustedes por favor siéntese siéntese oiga no qué bonito oiga tiene michelada en el chaleco lo saludé mire ya me llené de chamoy tantito alguien le echó michelada en el chaleco en serio sí alguien le llenó de michelada tiene michelada no toma no pero algún güey usted se recargó y trae michelada en la espada que sí trae lo llenaron de chamoy señor pásenme ahorita una servilleta o algo por favor sí no es que está oiga y y entonces ustedes los dos ¿cuánto tiempo llevan de casados? 14 años unas mini toallitas dice mira mira se burló también del señor ay sí también chiquititas no manches son unas toallitititas güey qué mal pedo este sí y entonces cuéntame más Lupita salías allá con el Facundo ajá sí también con Facundo y sí bajó la chamba ahora que los canceladores ya no quieren que los enanos salgan en en programas somos chaparritos chaparritos no se dice enanos güey ok hay unos que son más bajitos ajá pero tienen sus manitas cortas ah pies cortos y yo no esa es la diferencia ah ok y entonces de los chaparritos hay menos chamba ahora que ya no se puede hacer pues los chistes de antes sí bajó porque que ya no se puede hacer pues no sé pero sí se bajó en nosotros se bajó mucho trabajo sí en Televisa ya no ya no llaman tanta gente pequeña como antes no como antes sí sí nos llamaban muy seguido antes se valen con Facundo y así sí y ahorita ya nada no se acabó sí de repente se acabó pero ya nos estarán llamando algún día sí no pues bienvenida qué bueno que sigas sigas en activo aquí en este Salón de la Fama y qué te gustó de tu esposo cuando lo viste dijiste está grandote me encanta ay no no este no lo vi pues déjese pues ya sí es su bigotón es su bigotón sí es su bigotón ay ¿cómo se llama usted? Esteban Rivera Esteban ¿cuánto tiempo llevan juntos? 14 años 14 años juntos ya es toda una vida ustedes dos tienen mucho en común a los dos les gustan chiquitas este es para que no nos peguen para que no nos peguen dicen señores y para que no nos peguen sí pero pero ¿quién es mayor? pero por poquito ¿no? dos años dos años más dos años más ¿cuántos años tienes Lupita? 54 54 ah estás chamacona todavía sí y usted 54 52 ah es más joven ah ¿te gusta el chamaco? me agarro pollo me agarro pollo me agarro chiquitos sí ¿no? sí ¿y cómo se ¿dónde se conocieron? por por medio de una cuñada que tengo por teléfono casi casi ¿no? bien por teléfono ¿se hablaban por teléfono? sí y de ahí dijiste ¡ay! ¿qué traes puesto? una chamarrita ¿cuándo? ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes cuándo? sí hay que darle sabor al caldo ¡ay! Lupita Lupita yo me acuerdo que salías y sí muy sexy ¿no? con el Margarito ahí ¡ay! la de la muñeca de Margarito sí claro eres épica Lupita mira varios están diciéndole a sus novias es que cuando veíamos Pacundo mira esto voy a estar explicando oye Lupita pero el Margarito era mucho más chiquito que tú ¿el Margarito era más chico? ¿de edad? no de tamaño no de tamaño sí ¿sí? sí el Margarito era esto cabrón era 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 súper chaparín ¿como de qué tamaño más o menos? no más chico que eso güey yo me llegaba me llegaba a la cintura me llegaba a la cintura sí ¿y a usted le incomoda que hablemos del ex no? nada ya se murió dice y aunque no fue muy buen compañero ¿muy buen compañero? muy muy buen compañero decían que era malhumorado era bien gruñón bueno creo que sí pero conmigo nunca ¿no? al contrario al contrario ¿qué te decía? echaba la mano en todo ¿Lupita qué onda? ¿se va a armar o qué? sí ¿y el Facundo ya no te llama? no pues no con micrófono no no tiene todavía mucho programa pero sí creo que sí pero no yo me acuerdo ¿en qué problema está? ¿el Facundo ahorita? ajá no creo que yo tampoco sí dijo uno de casados era en TV Azteca ¿no? uno de matrimonios mi pareja puede se llamaba ¿no? y él divorciándose era bien cagado estuvo bien chistoso ay no no estuvo bien cagado mi pareja puede y él divorciándose sí ¿cómo se llama tu esposo? Esteban Rivera Esteban Rivera lo acaba de decir Esteban Rivera es que se me olvidó estoy nervioso nunca había conocido a Lupita yo sí te veía Lupita ahí con Facundo y también saliste en otras cosas ¿no? en películas y así este sí la última que se hizo se llama Fuego Negro ¿Fuego Negro? ajá ¿y de qué va? Fuego Negro esa sale en Netflix ay ay Lupita mejor Lupita tiene Netflix que tú puto sí güey te chingó Lupita sí ¿qué le pasa a Lupita? y todas otras películas donde había yo trabajado ¿cómo? otras películas donde había trabajado pero todas esas las llevan a Los Ángeles ay mira mejor Lupita ya fue Estados Unidos que tú era mejor Lupita puede ir a Los Ángeles su trabajo sí fue a Los Ángeles órale qué chido Lupita sí pues ya no tuvieron hijos ¿verdad? no 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 se pudo no se pudo pero por intentos no paramos no sí no no don Esteban Lupita se ve muy finita güerita cuando la conocieron dijo ay es que esta es del alta era gabacha era gabacha era del alta dijo sí ¿y usted a qué se dedica mi buen Esteban? yo soy ayudante del bañil ¿ah y es bueno? sí porque tengo ahí un un hoyo que quiero que me tape lo tapamos no se preocupe oigan ¿y alguna vez han ido a Six Flags? ¿ya han ido a Six Flags? ahí nos invitaron a trabajar pero ya no pero ya no ya no los invitaron a trabajar a Six Flags ¿de qué? micrófono en Día de Muertos ¿en Día de Muertos y de qué iban o qué? de momias yo creo pero pues es peligroso Lupita ¿a poco se subirá usted a la rueda de la fortuna? si no te arriesgas ¿no ganas? ¿cómo puede ganar uno? ¿cómo puede perder? sí claro sí sí pues mira yo sí prefiero ir a Six Flags y arriesgarme ¿te has subido a algún juego así locochón? no me da miedo ¿sí? sí ¿qué es lo más loco que te has subido al Esteban? te vamos a llevar a Tri aparte de Esteban te vamos a llevar a Triflax qué bárbaros ¿sí? ¿no? bueno ¿alguna otra pregunta que tengas mi querido tío Robert? claro muchísimas muchísimas ¿y de qué viven cuando no estás actuando Irpita? pues en mi esposo trabaja ah usted la mantiene como buen hombre ¿no? pues sí tiene que ser tiene que ser que el hombre mantenga ¿sí o no? sí ella mantuvo ya ahora le borra yo al revés ah usted la mantuvo usted y usted no le entra mucho al chupirul porque ya entra al bañeles entre al bañeles luego se da mucho ah sí pero de vez en cuando de vez en cuando nunca fue pedón hace varios años sí va a pensar como el otro señor así no la verdad tengo ocho hijos con diferentes mamás no usted no tiene hijos o si tiene ni uno solo no ah bueno está bien y ahorita ¿en qué obra está? ahora estoy aquí por Plutarco Elías Calles ¿eh? Plutarco Elías Calles Plutarco Elías Calles allá por allá por ¿qué? Estapalapa ah Estapalapa Sobre ermita Estapalapa ahí está Sobre ermita Estapalapa pues qué bueno que la cuide ¿no Lupita? que le den todo lo necesario que la lleve que de repente no pues que vamos al pur de patas órale una chela oye Lupita tiene que ser caballero yo sí tengo una duda Lupita ¿te gritan a Mediametra o todavía no te gritan? ¿qué? ¿no te gritan a Mediametra? ¿no? ¿no te gritan? ¿no conoces el Mediametro? sí es que es como de tu vuelo yo creo el Mediametro es un señor ¿qué se me hace que me estás cotorriendo? no 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 en serio si hay un wey Maxi sí ya ve sí no 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 ya me quieres madrear ya vi porque sí sí madreaba Esteban sí se justifica el miedo si te ve así con cara de te voy a madrear ¿no? porque me veas chiquita sí ¡brazo! órale órale ¿qué le pasa a Lupita? no sé oye Esteban ¿y te hace de desayunar? claro ¿sí? ¿tú le haces de desayunar? desayuno comida y cena y le haces un huevito ¿así sabes guisar chido? ¿qué te sale bien? sí, más o menos ¿qué te sale bien? ¡ay! ¿unas milanesas? todo ¿una costilla con verdolagas? ¡oh! ¡qué rico! bueno todo todo oye ¿y le haces ensalada rusa también? ah pues sí oye y tú es que si me acusas ¿te subes un banquito para cocinar? no no mi estufa está chiquita ¿tienes una estufa especial? sí o sea ¿hacen estufas chiquitas o cómo? sí de con este con horno de microondas y todo tiene no manches sí un microondas esos culeros se están diciendo microhornito ¿eh? un güey gritó el microhornito de que estufita me alegría dijeron esas las cuentan las encuentran allí en este en una tienda no quiero decir el nombre no ¿por qué? dilo no pasa nada allí en este Matel en mi Electra ah en Electra ah sí y la sacaron apaguitos ¿apagos chiquitos? esa me la regaló mi hermano ah tu hermano con razón sí y qué otra cosa tienes así más chiquita o sea la estufa más chiquita no nada más nada más la estufa ¿y la cama? pues está normal la cama es de tamaño normal pero si entonces si tiene un escaloncito dice dice el tío el que está hablando es el tío Robert ¿qué pasa? mucho gusto tío Robert a tanto gusto gracias ya nos conocimos este ah pero entonces si hubiera así nada más de de brinquito a la cama de brinquito sí de brinquito del ropero a la cama ah ya está hablando del salto del tigre ya cállate cállate Esteban le dice no quemes al amigo ah oye no mi Esteban pues hazle unos escalones de albañil no o sea échale ahí unos escalones para que no hay varios hay varios ay ese Esteban se ve vigoroso ahí está la escalera de escalones para el segundo nivel ah oye y tu casa si se ve más grande desde o sea es de dos pisos ay ya más que yo estoy en la planta de abajo ok sí pero si arriba hay sobra negra ah aparte es deja todo para el último el Esteban o qué oye Esteban y tú que eres albañil decir no le has bajado los enchufes y los 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 apagadores los apagadores no están normales no que se chingue que brinque dice no que brinque no que brinque que brinque la lupita o sea que brinque quiere gastar en luz que le cueste si los alcanza si los alcanza no te preocupes si los alcanza si alcanza si alcanza el timbre ah si alcanzo el timbre dice la lupita si lo alcanzo ya alcanzo el timbre bueno pues los apagadores ustedes me ven chiquito pero si alcanzo el timbre dice no que bueno no pues que gusto lupita ver que tengas amor en tu vida y ahora es una ¿tienen mascotas? si doy chihuahuaños si los perritos chihuahuaños pues si que me iba a imaginar ni modo que un pinche rottweiler pues unos chihuahuaños pinche gran mastín si está grande ¿también tienes perro grande? no uno que está ahí ¿un qué? el esteban dice aparte ya está de llevada la lupita que bárbaro pero pues les decía que gusto que tengas el amor en tu vida que estés casada con el esteban y que formes parte del salón de la fama de los discapacitados mi lupita un aplauso para lupita 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 y el aplauso también para esteban que es el esposo buen esposo gracias 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 vámonos a la siguiente sección mi tío Robert muchas gracias lupita nos vemos pronto solo queríamos saludar y eso ahí está cuídese mi puño de poder ahí está dice ya 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 vámonos vámonos tú y tus cosas mucho gusto lupita que te vaya muy bien hasta luego cuídense sean felices con cuidadito ya se van ahí a su polipocket dice a vivir ay tío Robert no les hacían cosas más feas en los programas también tú Rafa Carvajal te hubieras sentado junto a lupita estarías más cómodo la neta oye tío Robert pues cómo va esto qué quieres hacer ahora ay pues yo ay no manches ya es hora verdad ya es hora ya es hora de la logia ya es hora de la logia tío Robert tenemos que irnos a la logia a la logia porque si ya llevamos hora y media tenemos tres comediantes sí entonces pero ustedes no se preocupen esto solo significa que falta una hora de show entonces si tienen sus chelas si tienen todo prepárense porque ya vamos a pasar a la logia a ver vamos a hacer una lista de los callbacks que vamos a utilizar hoy tenemos al buen Rafa Carvajal experto en alimentos pero porque estudió no porque sea gordito eh perdón Rafa perdón perdón el chico tenemos al frupupupo de peluche al ecuatoriano emputado porque no dimos show al ecuatoriano tenemos al señor promiscuo a los ocho familias a los ocho familias los fetos de bebé los fetos de bebé como olvidaron a las mojas a las mojas emparedadas al güey que su abuelito compró la señora que le echa cloro a todo si la señora que le echa el pendejo el tío Robert que ya no estaba viendo por el cloro si oye tío Robert siempre he tenido esa duda güey ves que el cloro huele a semen que o el semen huele a cloro el cloro huele a semen a ver vamos con un experto Rafa o sea eras un bebé de cuatro años güey de tres años de repente le echa el cloro y dijiste huele a semen pues no ya de grande digo ah esto olía sabes ah ya sé que huele entonces ya me da desconfianza güey porque todo este tiempo que a nuestras abuelitas les olían las manos a cloro no sabes no sabes si tu abuela hacía chaquetas en las tardes también tenían derecho a las abuelitas no mijo me agarras ahorita ya ves que siempre se limpias ay mijo no mijo ahorita me agarras este bueno las abuelitas chaqueteras también tenemos de callback tío Robert que más tenemos de callback este pues que más zorrita y zorra inmunda zorrita y zorra inmunda Lupita este pues nos estamos pasando el Esteban bueno pues con esa información entre Cristo entre Semana Santa entre que vienen de diferentes lugares Jalisco Puebla Tampico eh Juana Houston voy a andar allá en Houston Chalco este güey Chalco yo también vengo de fuera vengo de Chalco tuve que pasar por el metro Los Reyes dicen eh pasé una caseta vengo de Puente Blanco no sean así yo también yo también soy foráneo eso y que el cojito vino de Boy Scout con eso tenemos para ahí está pues bueno vámonos con la logia Pururu Parará muchísimas gracias por llenar hoy buenas noches Marque Teatro ¿cómo están? lleno completo en la casa dos por uno sí huele a dos por uno ¿verdad? es que hace un chingo de calor hoy en la mañana y todo el día pero bueno están listos para la logia Pururu Parará cuando yo diga Pururu dirán Parará Pururu 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 Vamos a recibir a la mesa Chaparro Salazar renovado la licenciada maestra de muchos deseo de muchos otros más Alexa Suar Tío Robert y Cojito Feliz y como tenemos muchas ganas de poder escribir algunos minutos eh ok la verga ya o no ah bueno ¿alguien viene de Toluca? gracias Dios ¿alguien viene de Querétaro? ¿todos son chilangos neta? de Puebla de Puebla muy bien ¿chalco? la señora del cloro no es de chalco no mamen no es de chalco bueno pues muy bien bienvenidos a la ciudad de México reciban con un fuerte aplauso a Archie Balardi que se escuche el grito grande todos somos mexicanos ¿sí o no? sí somos la mejor raza del mundo ¿sí o no? sí los mexicanos aguantamos de todo señores aguantamos temblores huracanes y presidentes pendejos claro que sí señores ¿quién ha sido el presidente más pendejo que hemos tenido? Fox 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 no era presidente era comediante señor ese güey estaba cabrón pero Peña Nieto hijo de su puta madre no mamá pinche astro boy hijo de la chingada no mamá ¿a poco no se peinaba como el astro boy? y los que se rieron son los pinches chavos rucos que están aquí a huevo a huevo el pinche astro boy era el que se cogía la señorita cometa ¿a poco no? a huevo y me encanta la señora del cloro porque dice no mames y también cachirulo los mexicanos somos la mejor raza del mundo señores los mexicanos aguantamos de todo fíjense se imaginan a un mexicano en el juego del calamar sería una maravilla papá una maravilla jugaré jugaremos muévete luz verde pinches coreanos así vamos a valer madre mamá y el mexicano ¿qué haría? jugaremos muévete luz verde me la pelas pinche muñeca en México jugamos a los encantados jugaremos muévete luz y en el luz verde pasa el coreano y el mexicano te mataron por pendejo ¿se imaginan al cojo feliz en el juego del calamar? sería una mamada jugaremos es para el otro lado pinche cojo jugaremos es para enfrente pues avísenme pendejos o al tío Robert en el juego del calamar no mames ese jugaremos me la pelas pinche muñeca de tu puta hazme unas mamadas no mames la muñeca hubiera dicho ah no mames no mames es el pinche clon pero culero del coque muñiz velo velo perdón ya me va a chingar ya me va a chingar seguro seguro o bueno en el juego del calamar ¿se acuerdan del juego de las canicas? ¿quién jugó canicas aquí? todo mundo jugó canicas a huevo todo mundo jugó canicas todo mundo hasta el güey de la ciencia ¿cómo se llama? pinche cabrera ese güey no la velocidad de la canica a nivel mundial y si le das con el dedo así ya chingaste güey pero ¿te imaginas? no mames un mexicano en el juego del calamar jugando canicas no la pelan sacamos la bombacha güey a chingar a su puta madre todas ¿se imaginan a un mexicano en la serie esta de la casa de papel no la pela robamos lo que sean los mexicanos lo que sea robamos hasta el pinche cloro de la señora nos lo chingamos y esa es la realidad de las cosas pero esos güeyes en Europa se pusieron nombres muy mamones yo me llamo Berlín que yo me llamo Tokio que yo me llamo Río que yo me llamo Helsinki chinga tu madre ¿dónde queda Helsinki? vete a la mierda a ver señor ¿dónde queda Helsinki? a la verga ¿sí o no? ¿dónde queda Helsinki? pinche gorra verde a la verga tú cabrón ¿dónde queda Helsinki? a la verga entonces ¿dónde queda Helsinki? a la verga que es la capital de Finlandia chinga tu madre güey apenas este cabrón se sabe la capital del estado de Veracruz no mames ¿cuál es? Veracruz oye por eso los mexicanos somos chingones si no sabemos lo inventamos así somos en México ¿cómo nos llamaríamos? imagínate un güey ¿tú cómo te llamas? yo me llamo Monterrey hijo de tu puta madre pinche güey grandote mamado con una barba impresionante eso sí con su tecate la hay el puto son rejotos esos cabrones ¿tú cómo te llamas? yo me llamo Iztapalapa hijo de tu pinche madre señora vecino del Chaparro Salazar ¿qué pedo? ¿y tú cómo te llamas? yo me llamo Veracruz hijo de tu puta madre a mí me viene falliendo verga ¿de dónde eres cabrón? ¿y tú cómo te llamas? yo me llamo yo me llamo ah tú eres muy hermosa chingera su madre los mexicanos no podemos faltar a los mundiales de fútbol somos la alegría la fiesta y la pendejez de los mundiales y a las pruebas me remito señores el mundial de Francia 98 la llama eterna más de 70 años prendida esa mamada más de 70 años pinches franceses no se vaya a pagar oh muchachos no chinga tu madre dos mexicanos bien pedos la pagaron a miadas a miadas chale no se vaya a incendiar la tumba del soldado desconocido todavía la cónsul de México en Francia dijo ahorita la prendemos tráete el locote y el carbón a chingar a su madre en el mundial de Corea Japón 2002 el tren bala esa madre jamás había parado andando jamás señores dos chilangos se suben al pinche tren así de irá carna irá una palanquita para parar el tren servirá para lo mismo a ver jalarle güey a la mierda todo el tren en el mundial de Sudáfrica 2010 el monumento a Nelson Mandela me dio una mamada enorme en un pendejo de Guadalajara se subió y le puso el sombrero de Charro el hijo de su puta madre y en el mundial en el mundial de Brasil 2014 ya dejen del pendejo que se aventó del barco ya ese güey comida para Nemo y la chingada no dos brasileños quisieron asaltar a dos mexicanos y los mexicanos de esta palapa güey pichos brasileños así de dame todo lo que tenga dame todo lo que tenga sáquese chinga babo pare de sufrir pare de sufrir hermano de que sufres hermano dime de que sufres hermano dime algo pendejo tengo 10 minutos y llevo 8 no mames de que sufres hermano de de putes de putes ah de putes ah 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 yo dije no pues da el colo ya güey va a ser pinche pedo cabrón pinches brasileños dame todo lo que tenga pinches mexicanos de esta palapa así de cha es como me das hijos de su puta madre ahora resulta que los matos le tiran a las escopetas ya te quité la pistola puto que tranza que 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 no terminaron cenando con las esposas de los brasileños estos culeros tiene el mundial de Rusia nos chingaron por qué cómo iba el grito todos con las manos todos y no la pelaron que nos iban a correr a la ching vete a la mierda del estadio salte del estadio porque dijiste puto ay pues qué putos lo resolvimos y dijimos eh Putin a la mierda así somos los mexicanos chingones los mexicanos nadie nos gana señores nadie nos gana de verdad los mexicanos van a Europa y todos somos un equipo de trabajo no importa porque si se fijan en cualquier parte del mundo todos los chinos si tú los ves físicamente son iguales si vas a Corea todos los coreanos son si vas a Cuba todos los cubanos son pobres si vas a Argentina todos los argentinos son mamones a huevo pero en México no tú ve a un mexicano ve al chaparro Salazar velo 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 parro Salazar no es igual que el cojo cabrón un güey de Yucatán que está con un pendejo de Monterrey no somos iguales pero en Europa nos la pelan nos quedamos sin dinero y que hacemos todos somos mexicanos y nos chingamos a los alemanes a los franceses a todos la peda si o no señores nada más dice soy mexicano y dice oh rastras fiestas rastras putras rastras y tú qué haces de aquí soy papá los pones pedos en el bar cabrón te llevan a tu casa comes ahí cenas ahí te coges a su vieja güey y al otro día te dicen gracias México y tú a huevo así somos los mexicanos porque los mexicanos tenemos una educación bien bonita que es la de las mamás sí o no porque nosotros miren ahorita las nuevas generaciones las generaciones cristales son una mamada te retan te retan uno que tiene 42 años porque tengo 42 años sí 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 42 años sí me parezco a Facundo pero así soy 42 años 42 años tengo y está de la chingada señores porque los chavitos en el antro te retan porque como ya tienen dinero por las redes sociales ¿no? entonces y tú antes ¿cuál pinche dinero güey? ¿cuál pinche dinero? llegabas y no tenías ni para el pinche cover cabrón nada más tenías para una Cuba ¡para una Cuba! y que ahí llegabas entrabas y así con tu Cuba todo el tiempo y hasta le hacías así y sacabas el hielo así ¡a huevo! los mexicanos somos la mejor raza del mundo ¿sí o no? sí bueno ya me cortaron ya me voy a la verga muchísimas gracias ¿no? ¿me quedo un minuto? ah pues entonces chinguen a su madre todos no, no, no dale, dale, dale los mexicanos de verdad ¿ustedes se acuerdan los chavos rucos ¿se acuerdan del teléfono de disco? ¿sí se acuerdan? que marcabas ya era cinco dos cero cero ocho puta bueno ¿está el cojo? no, está equivocado puta madre tenías que volver a marcar y luego tu mamá como la señora del cloro te ponía el candado en el teléfono pinche candado yo marcaba con dos dedos en clave morse señores en donde colgabas el auricular en las ceguitas agarraba con dos dedos y le empezaba a hacer uno uno, dos, tres, cuatro, cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho el cero eran diez veces güey y el cojo tenía un pinche número que era cincuenta y dos, trece cero, 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 cero dos, chinga tu madre güey entonces estabas uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho uno, dos, tres, cuatro, seis, ocho a mí se me quedó la maña y mi vieja está bien contenta güey la neta gracias señores Archivalardi tráetelo, tráetelo mi carnal tráetelo, tráetelo tráetelo siéntate, siéntate siéntate digo por si no sabía la gente cuéntale quién es tu papá güey Jorge Falcón el verdadero dice ah, el señor Tony Valardi digo no es que no se parezca o un pedo oye a los cuantos años empezaste a subirte a un escenario ah, uy desde los siete, ocho años empecé a hacer teatro fíjate ¿te llevó tu papá? no, fui yo solo ¿no? sí mi papá fue a la tienda de la esquina no había Oxxo güey fue a la tienda y no regresó en un rato ¿esto es historia real? no no si no me chinga me deshereda güey no, siete, ocho años pero en la comedia ya llevo diecinueve años este año cumplo diecinueve años en la comedia oye, ¿puedes decir que tu papá es tu maestro? es uno de mis maestros sí, claro ¿quién es más? ¿quién es otro de tus maestros? pues me gusta mucho la comedia de la vieja guardia me gusta mucho Chaplin me gusta bueno, bueno de ahorita por ejemplo Vallarta es uno de mis favoritos definitivamente también me gusta mucho el Chaparro Salazar no, sí tú lo sabes tú lo sabes tú lo sabes el tío Robert también me gusta mucho ¿qué te gusta? ¿cuál es tu chiste de favor? es muy bueno el pinche tío Robert a esta gente de aquí los quiero mucho a ella no la conozco no sé quien sea pero la maestra es la maestra es la maestra Alexa Suart ¡ah! ¿tú eres Alexa Suart? sí mucho gusto dile mucho gusto no, no te conocía perdón te quedó grande la yegua no, güey ella sí llena los lugares yo no mi carnal ¿estás listo? listo ¿sabes a lo que vienes? pues sí, me dijeron vale, pues el día de hoy quien te va a echar con Tokio es el cojito feliz ¡échele cojo! ¡oh! antes que todo una disculpa porque sí escribimos algunos dice Rafa nuestro experto en alimentos que tu humor ya caducó su show como su pelo al final se le cayó me gusta más cómo cuenta tu rutina tu papá ¡qué ganas de ser Polo Polo ahorita! tu mamá inaló cloro con pinol durante el embarazo si si el cojo estuviera en la casa de papel se llamaría Moroleón dice México que mejor digas que eres de Ecuador ahí sí va la cotorrisa ahí sí va la cotorrisa Rafita, ayúdanos ¿cómo puede brillar tanto una pelona? a ver, ayúdanos hijos de la chingada con tu rutina me dieron ganas están en un globo en Teotihuacán con razón ya no hay barra de comedia en Televisa ver tu show nos hizo pensar que a lo mejor hemos sido muy duros con Memo Ríos aplausos 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 Jorge Falcón que no digas que eres su hijo ni de broma con tu rutina del teléfono nos dieron ganas de colgarte ¿dónde quedó tu comedia? igual que en Helsinki ese no es mi hijo atentamente Anónimo porfa Archie re que te recontra pendejo ojalá la señora me hubiera echado cloro en los ojos para no ver esto faltan varias faltan varias pues así se escribe mechistes aprende aplausos 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 es logia es logia es logia la gente vino a llenar esto perdón Tony ya sabes que yo te quiero Tony Bacardi este dice Tony Ballardi que mejor digas que eres hijo del costeño hijos de la chingada se volvió a subir Lupita parece maestro limpio con cloro aplausos aplausos ah medio facundo Pues tal vez perderían el juego del calamar Pero yo si me puedo peinar atentamente Anónimo, porfa Dice Coca Muñiz que chingas a tu madre El cojo feliz juega con las canicas Pero de Franco Escamilla Pensé que Julio César Chávez Jr. Era una decepción para su padre Hasta que conocí al hijo de Tony Ballardi Un aplauso para Nuestro querido Archie Ballardi Cojo feliz Archie Ballardi Banda fuerte el aplauso Así o más arriba o abajo Más Eso lo puede ¿Dónde está Rafita, Rafita? ¿Más Rafita o así? Ay güey Ya que lo diga Rafita Cámara Reciban con un fuerte aplauso a Jaciel ¿Cómo van Pur de Patos? Eso mamonas Como ya presentaron Yo soy Jaciel Wright Sí, escucharon bien Mi apellido Wright Mi mamá es una mujer norteamericana Ella nació en Nebraska Y yo nací en Ecatepec Me pregunto ¿Qué decisiones debió de haber tomado mi mamá en la vida? Para haber nacido en Nebraska Y tener a su hijo en Ecatepec A mí me da un chingo de miedo tener hijos amigos Porque al paso que voy ¿Dónde van a terminar naciendo? Una coladera abierta en Venezuela Con este chiste estoy probando que el lugar está más feo Si Venezuela o Toluca Y va ganando Veracruz Mi mamá es de Nebraska Mi abuelito también era de Nebraska Él era un hombre alto, blanco, de ojo azul Jamás supo lo que se siente que te siga el de seguridad del Sambors Porque pues no hay Sambors en Nebraska Esto es real Mi abuelito a los 23 años estaba luchando en la guerra de Vietnam Yo a mis 23 años No he podido sacar mi cartilla militar Por tener el pie plano O sea Mientras él asesinaba a vietnamitas Yo no sé diferenciar entre Ay, 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 ¿no? Está triste, yo lo sé Mi abuelito se casó Con mi abuelita, ¿no? No, y traigo peores, ¿eh? Aviso que traigo peores, ¿eh? Mi abuelito es de Nebraska Y mi abuelita es de Chiapas Así es Esta es la historia de Amar Te doy la internacional, ¿eh? O sea Ellos son la prueba de que la sirvienta Así se puede quedar con el patrón, ¿eh? O sea Si podemos, amigas, ¿no? Mi abuelito murió Cuando yo tenía menos 52 años Este Les digo que fue a la guerra de Vietnam Pues no, le pasó nada en la guerra Regresó intacto de la guerra A los tres meses que regresa de la guerra Se muere en un choque de auto ¿Qué pedo, no? O sea Es como lograr entrar a Harvard Para estudiar diseño gráfico, ¿no? O sea Es como que tiene un aumento de sueldo De 20 mil a 100 mil bolívares, ¿no? O sea Es la misma mamada, ¿no? A mi abuelito le hicieron un funeral De soldado norteamericano Para que los que no sepan cómo es Hacen disparos al aire Tocan la banda de guerra El ataúd Lo cubren con la bandera de Estados Unidos Y cuando termina el funeral En un acto de honor Doblan la bandera Y se la entregan a la viuda Es algo muy fuerte Algo que quiebra a las personas Pero mi abuelita no lo contaba con tristeza Ella decía Yo no fui a un funeral Yo fui a que me regalaran Un mantel chingón No, y cuando es fin de año Sacamos el de Galae Ahora, ustedes dirán El pobre de mi abuelita No se debe haber sentido muy triste Cuando se quedó viuda No, amigos No, les voy a explicar por qué Cuando ellos se casaron Se llevaban 45 años de diferencia Sí, 45 O sea, ella se casó Con un viejito gringo Que cuando murió Le dejó la herencia ¿Cómo te vas a poner triste Por eso? No, o sea Güey, esa es una historia de éxito No, o sea Ese es un ejemplo a seguir ¿No? Chinga tu madre Carlos Muñoz No, yo quiero ser como mi abuelita O sea Sí, yo soy como mi abuelita Yo cuando entro a Tinder Pongo en edad de 350 Y la muerte O sea Me puse muy triste Cuando me enteré Que el Vester Gordillo Se iba a casar Ya se me fue esa reinota ¿No? Así como ¿Han visto que cuando una persona muere En su lápida Pone su fecha de nacimiento De muerte Y una frase ¿No? Así Amada esposa En la lápida de mi abuelita La frase que pusieron fue La que puede, puede La que no critica ¿No? Ah, muchas gracias Gracias ¿Quién de aquí tiene TikTok? Alza la mano ¿Quién tiene TikTok? Alza la mano Alza la mano ¿Los demás que tienen Hi-Fi O qué pedo, no? O sea Me gusta Me gusta pero Me caga TikTok O sea Por el puto algoritmo Le di like a un video De mamados Y Pues se me aparecen puros videos De mamados ¿No? O sea Ya estoy hasta la madre De los mamados ¿No? Ya paren de mamar O sea Miren El contenido de los mamados En todas las redes sociales Presumir su éxito ¿No? Suben sus fotos Aquí poquito a poquito Vamos dándole ¿No? O sea Sus historias Me encantan los días de brazo ¿No? O sea Vete a la verga pendejo O sea ¿Cuándo han visto a Carlos Slim Presumir su éxito? ¿Cuándo han visto que subo Una foto a Facebook? Aquí en Grupo Carso O sea O sea Rascándome los huevos Con un millón de dólares ¿No? O sea Que subo una historia en Instagram Aquí en el Museo Su Maya ¿No? O sea Levantando unos culitos O sea No No pasa Y les digo que me caga TikTok Porque me pone este video Le doy para arriba Y pone los videos Que sabe que me maman Los videos de granos Y espinillas Es como Ya Siglo 21 Salgamos del closet ¿Quién de aquí le gustan esos videos? Salse la mano Con confianza Como Como 30 personas Que no nos abrazaban De niños ¿No? Es que Si o no Están bien chidos esos videos Ahí Cuando están exprimiendo el grano Y parece que la pus Va a salir a presión ¿No? Así ¿Ves una planta seca A tres metros? No hay pedo Yo la riego ¿No? Así Hay que estar exprimiendo el grano Y parece que fueran a servir helado ¿No? Así como Ya pone un cono a esa madre ¿No? O sea Miren Mi gusto culposo en TikTok Son los videos de uñas enterradas ¿Verdad que sí? La chava con onicomicosis No Me maman esos videos Ahí cuando meten la escápula Hacen un corte directo Yo ya me sé los términos ¿Eh? O sea Pero hay veces que sí me cuestiono ¿No? Digo Güey ¿Por qué estoy viendo videos de uñas enterradas? O sea A las tres de la mañana Con mi pito en la mano ¿No? O sea Es como Pero Eso no es lo más raro de TikTok ¿No? Han visto los lives Los que tienen MySpace Transmisiones en vivo ¿No? Los lives De estas morras que están en Brasier Y atrás tienen un pizarrón Con una lista de cosas ¿Qué ellas hacen si tú les regalas dinero? Veinte pesos dicen tu nombre Cincuenta pesos le hacen así O sea Es como Güey No te voy a regalar dinero por eso ¿No? O sea Si te voy a regalar dinero que sea por algo de provecho ¿No? Así Veinte pesos y me inscribes al SAT ¿No? O sea Cincuenta pesos y me haces la declaración anual ¿No? Así Y además le haces así ¿No? Así jalo ¿No? O sea Y yo no voy a criticar a estas morras que crean este tipo de contenido Pero pues si puedo criticar a los vatos calenturientos que las ven ¿No? O sea O sea Con tanta pornografía gratuita que hay en internet Es que banda Con tanta pornografía gratuita que hay en internet Y tú pagando para ver un Brasier Güey O sea Si quieres ver Brasieres ponte a ver el catálogo de Vicky Ford ¿No? O sea Si te gustan las patas el de Price Shoes ¿No? O sea Si te gustan las patas y eres Godín el de Flexi ¿No? Pero o sea Y luego hay lives Han visto los lives en donde Empiezan a hablar bajito Hablan bajito Y le hacen así como de Que para que te relajes y te duermas Que para que te relajes y te duermas Güey Prefiero dormir escuchando a mis papás Cogiendo ¿No? O sea Ahí estoy durmiendo Ah mira Mi mamá mañana no va a andar de malas ¿No? O sea Es como ¿No? Y esos no son los más extraños Hay otros en donde hacen lo mismo Pero al micrófono le ponen crema de afeitar Para hacer más ruidos O sea Güey La crema de afeitar Solo funciona en el contexto de afeitarte ¿No? O sea Carnal Tú por ejemplo Que tienes barba ¿Has usado la crema de afeitar En otro contexto que no sé afeitarte? Dice Como que lo pensé un momento Mira yo no juzgo O sea A veces hay que lubricar ¿No? O sea Pero no sé Yo no me imagino estando con una morra Que me diga Caciel Para que te excites más Te voy a poner crema de afeitar En el pito ¿No? O sea Con güey Que perro asco No usaste para allá Güey Si quieres algo que a mí De verdad me excite Pues ponme videos de uñas enterradas ¿No? O sea Amigos Yo fui Caciel Freight Muchas gracias Siéntete Siéntete mi Caciel Tráetelo Fuerte el aplauso Caciel Banda Oye mi carnal ¿Cómo se llama tu mamá? Eh No voy a decir Que nombre tan extraño Güey Oye este ¿Por qué no quieres decir Porque tal vez vea esto? O sea pero tiene un nombre normal ¿No? Mi apellido Wright Mi apellido Wright Ah no ya con eso güey No queda claro Ya lo ubicas fácilmente Oye y tu papá ¿Cómo se llama? Él tal vez no lo ve Como yo Ah te pusieron el Él es el junior Sí Órale ¿Y tienes más hermanos? Una hermana ¿Y ella cómo se llama? ¿Como tu mamá? No Aparte ¿Cómo? Aparte Así aparte Se llama Naomi Ella sí puede decir su nombre Naomi Naomi Wright Ajá Órale ¿Y el otro apellido ¿Cómo te llamas? Castro Castro Wright Órale Castro Wright Mi mamá es de Nebraska Y mi papá de la San Simón Oye ¿Uno de tus maestros Es el Chaparro Salazar? Él tomé taller de impro con él Ok Pues él Te va a rocear padre Que venga el aplauso Para el perro cortito Perro cortito Perro cortito Perro cortito Perro cortito Es que no mames Ah Me dio llego Lupita tu puta madre Atentamente Anónimo Porfa Se fue el maestro limpio Y llegó el trapeador Es como el joven Manos de tijera Punta chatita No que Lupita No había tenido hijos Lupita 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 No mames Que graciosa Lana Gabriela Guevara Con pelo Archie Envidia Jaciel Por su comedia Y su pelo Ja 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 Que pendejo El que dijo Fetos de bebé Oye no mames Es chistoso El Oscar Burgos Con sida Es como una mate Religiosa Con camisa Jaguaiana No mames Trajo su pantalón Salpicado de cloro Tu pie no está tan plano Como tu rutina Jaciel Es tu prima Lesbiana Que está estudiando Cine Tu rutina Fue mi Vietnam Es como un hombre trans Que está a tres sesiones De acabar su tratamiento Ojalá este si fuera mi hijo Atentamente Anónimo Porfa Primero el hijo De Tony Barlarvi Ahora el hijo De Cepillín Que gracioso Es el feto Del convento Jaciel parece Uno de los que Crucificaron Junto a Jesús Así se ve Un chihuahua Si fuera humano Tu mamá No es de Nebraska Es de todos Gracias Oigan Síganos En el canal De ALB Lalito Villar Y yo Estamos retomando El proyecto Y el 13 de abril El cojo El cojo El tío va a estar ahí En desde cero Improvisando material Allá en el hueco Entonces Para que compren Sus boletos Gracias Chaparro Salazar Jaciel Chaparro Salazar Vámonos con el último Banda ¿Están listos? Pues que se escuche Para Toño Cervantes Hola, buenas noches ¿Cómo están? Me presento Yo soy Toño Cervantes Soy muy enojón Me enoja mucho Que digan que el cuerpo Es una máquina perfecta Porque es una mamada No es cierto Real, real Si el cuerpo Fuera una máquina perfecta No habría gente Que cuando se ríe Se le salen los marranitos ¿No? Que están como Es que güey ¿De dónde puta Salió eso güey? Está bien raro Pero me quedé pensando Y creo que estaría más raro Si al momento del orgasmo A esa gente Se le salieran las palomas ¿No? Que ya van a acabar Están como Si el cuerpo Fuera una máquina perfecta No habría gente Que roncaría güey Es horrible La gente que ronca ¿No? Güey La primera vez Que me quedé con mi novia Le dije güey Me quería quedar contigo No con tu moto ¿Qué te pasa güey? Aparte luego Cuando ella está bien dormida Le suena el escape ¿No? Pero es horrible Es horrible dormir Con gente que ronca Es horrible güey Porque de repente Están como Y se callan güey Y te espantas bien cabrón Y dices Ya se murió güey Le dio un puto Ronquicidio güey ¿Qué voy a hacer güey? ¿Qué voy a hacer güey? Es bien raro La neta es bien raro Y pues evidentemente Yo soy puro cascajo ¿No? Tengo un chingo de defectos Soy miope Tengo pie plano Tengo dientes chuecos Regresé con mi ex güey Pero la que más La que más me enoja De todas Y no puedo hacer nada Es que tengo cara De pendejo ¿No? O sea No mames No te rías tanto Te pareces a mí güey Pero es que siento Que mi cara suena O sea Como que la gente me ve Y lo primero así Lo primero que le viene a la cabeza Es Y no importa Y lo peor es que no tengo Ninguna discapacidad güey Pero diga lo que diga güey La gente siempre escucha Siempre güey Siempre Y lo peor es que esta cara La justifico con mis acciones güey Hace poco Estaba sexteando con mi pareja Ahí ¿No? Como muy picante la cosa Y le mandé una foto De mi pito Pero de repente Me di cuenta Que la mandé al grupo familiar Y no mames Me puse bien nervioso Y cuando me pongo nervioso Me pongo más pendejo Y ahí con mi mano así Toda tembloraza En lugar de darle Borrar para todos Le di borrar para mí güey Nos condené a todos güey A todos Y mi familia es bien cábula La mañana siguiente Me empezaron a responder ¿No? Mi hermana me dijo No mames Estás bien pendejo Fíjate Mi mamá me dijo Ay mira mi hijo Sigues igual que cuando eras un bebé No mames Mi abuelita que ya no ve bien Me dijo Ay preséntame ese señor No tiene tantas arrugas Y yo no mames Y mi papá como un papá amoroso Que es Lo único que me puso Fue Ok Porque eso hacen los papás ¿No? Así les digas algo bien lindo Ok Es lo único que te dicen güey Y me caga Pero la neta es que ya me acepto A ver un grito de la gente Que ya se acepta Amigo ¿Cómo te llamas? Marco Por ejemplo Marco que ya se acepta Seguramente Se levanta todas las mañanas Se ve al espejo Y dice No mames güey Estoy bien pinche feo Parece que toco en inspector güey Y yo con esta cara de estúpido Me levanto todas las mañanas Me va al espejo Y digo Qué bueno que no eres Marco güey Y ya me voy a hacer mis cosas Un aplauso para Marco Por favor Oigan me gustaría conocerlos A ver un grito De aquellas personas Que vienen en pareja Y a ver un grito De la gente soltera Desilusiono Amiga de blanco ¿Son pareja? ¿Cuánto llevan juntos? Seis años Seis años No mames Eso ya es un niño Que ve en primaria De primaria ¿No? Y es un vergo Oigan ¿Y a dónde fue su primer cita? Una cita de trabajo Una cita de trabajo Era tu jefa ¿No? Mira muy bien Recursos humanos Mejor aún ¿Y qué tal? ¿Cool? Envidio sus primeras citas A mí no me gustan Las primeras citas La neta es que me cagan Las primeras citas ¿No? Justo se siente Como una entrevista De trabajo ¿No? O sea Porque así Te arreglas un chingo Vas bien emocionado Y cuando llegas La vacante No es lo que esperabas Güey Pura desilusión Llegas güey No me gustan No me gustan Pero siento que Para que las relaciones Tuvieran una mayor efectividad Todos deberíamos llegar Con un currículum Hecho por nuestras exparejas ¿No? Ah miren A varios les temblaron Las chichitas ¿No? Y las que cerraron Fueron de venganza No ha sido huevo Me las va a pagar Ese culero Estaría bien verga güey Ahí con tu matriz foda Y toda la madre ¿No? Pero a mí no me gustan Las primeras citas Porque me pongo muy nervioso Y cuando me pongo muy nervioso Digo lo que pienso Así Lo primero que me llega a la cabeza Lo escupo Salí con una chica Llega y me dice Hola soy Laila Y le digo Hola Laila ¿Tienes nombre de perro? No mames Yo no mames Pendejo No mames Y traté de arreglar Mi pendejada Y fue como No perdón Laila Es que pensé Que tienes un nombre De perro caro güey Y yo no mames Pinche imbécil ¿Qué estás haciendo? Perdón si hay alguna Laila En el público Ahorita le doy un premio Y yo no mames No mames Y después de esto Se los juro Que lo único Que me dijo Laila Fue Guau Pero se quedó la cita güey Se quedó la cita Como por compasión Yo digo Pero aquí de repente Todo giró a mi favor Porque le llevé Un lugar muy caro Y muy exclusivo Ahí estábamos comiendo Pozole en casa de Toño güey Dos horas para entrar Esa mierda güey Y para que te corran En 20 minutos Eso es muy exclusivo güey Estábamos ahí comiendo Nuestro pozole Y de repente Laila Pidió una tostada de pata Si no conocen la pata Es un cuajo horrible Que sabe a pies güey Es espantoso Pide su tostada de pata Y de repente Muerde su tostada de pata Y no mames Cuando muerde su tostada Se le cayó un diente güey Yo vi Se los juro Yo vi como se cayó En el pozole Y yo no mames güey Primero dije No mames Es su diente güey Es un queso güey Ya luego le vi la raíz Y dije no mames Y se empezó a hundir su diente Como el Titanic güey Así se empezó a ir para abajo Para abajo Y se puso a buscar su diente Traía como cara de meme de Shrek Buscando su diente Como Y estaba buscando su diente güey Y le meneaba su pozole Como cuando está bien caliente Y le meneaba Y le meneaba Y le meneaba Y yo nada más veía ahí como No ese no es tu diente Ese es un pozole güey No te lo pongas güey Y le meneaba Y de repente le dije Como oye ¿Estás bien? No mames Me contestó como el castor de Winnie Pooh güey Que agarre que me dice Sí Estoy bien Y pues echó de cabeza Y la neta sí quería coger Pero también quería burlarme ¿No? Y le dije como ¿Seguro que estás bien? Gracias Muchas gracias Pero ese día Aprendí dos lecciones Bueno Ya no volví a salir con ella En realidad Porque me di cuenta Que Laila Nomás hablaba de dientes Para afuera ¿No? Eso no iba a llegar A ningún puto lado Pero les traigo un tip Y no salgan con amigas De su abuelita güey No llega absolutamente nada Estás de la verga Y Me gusta el box Me encantan las peleas Me mama ver vergazos O sea Bueno con los puños ¿No? Porque Luego a la gente Entendiendo otras cosas Me encanta el box Me fascina el box Pero lo que no me gusta Lo que no me gusta Son los cronistas güey Son súper mentirosos Según narran la pelea Pero lo único que hacen Todo el puto tiempo Son comerciales güey Usan la pelea como excusa Para hacer un chingo De comerciales Es más o menos así Buenas noches Señoras y señores Bienvenidos a este espectáculo Detalle Internacional Como sabritas ¿A qué no puedes comer Solo una? El día de hoy Tenemos una pelea De dos gigantes Pero no tan gigantes Como Chevrolet De Pickup Chevrolet De Cheyentura Trabajando duro Y la Cheyena pa En esta esquina Tenemos a las zorritas Otra llena Tenemos al Canelo Álvarez Ya así Sonó la campana Vámonos Esquina esquina Camara camara Salas Con pomada De la campana Esperemos que esta pelea Está limpia Como Pinol Pinol Que no matice Límite Y se afecta Mato de mis bacterias Pero que vemos El Canelo Lanza un golpe Y la zorrita se protege Marco si buscas El mismo nivel de protección Usa condones Porque consigo Ciento más rico Pero que vemos La zorrita Contra teca Y el Canelo Esquivo Con un buen movimiento Movimiento naranja Movimiento ciudadano Uy ahora sí Conecta En la zona empática Julito Seguramente Mañana le va a doler En la casa En el taller En la oficina Tenga usted Mitacilina Que buena medicina Y ahora sí Vamos con la tarjeta De la mala balavita 6 puntos Para el Canelo Álvarez 7 puntos Para la zorrita Soto Y 10 puntos Para el pozole De casa De Toño No mames Me cansé Wey sentí que boxe Y no hice ni verga Pero el otro día Me quedé pensando Marco Te imaginas wey Te imaginas Si yo narrara el box Siento que si yo Narrara el box Todo el puto tiempo Lo único que sonaría Sería Han sido un gran público Toño Cervantes Muchísimas gracias Siente Siente Toñito Toño Cervantes ¿Cuántos años sientes Mi carnal? 33 Ah la verga No pues ya estás Huevudo wey Oye y por qué Sigues hablando Tan puta 33 años Porque te estaba Imitando No no es cierto ¿Qué estudiaste mi carnal? Diseño Sí pues sí ¿Quieres un taco Algo de comer? Ahorita hacemos Sí Una vaquita aquí Rafita Traes algo Por favor Este Diseñador Diseñador Órale En qué escuela De Bellas Artes Ah perro O sea pero de ahí Donde cantó Juan Gabriel Sí Órale Y cuántos años estudia Para no tener trabajo Cuatro 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 años Cuatro años Oye y dónde trabajas ahorita Por mi cuenta Hago freelance Órale Órale ¿Qué haces? Ilustraciones Ilustraciones ¿Le has hecho alguna Instrucción a un comediante Algo por el estilo? Sí al chaparro Ah Ah para el roast Ajá Tú hiciste la ilustración Ajá Ah ya le ve también Hiciste la ilustración Por eso Cobreste tan caro Culero Oye y este ¿Cuál es tu mayor pasión? La comedia Me gusta un chingo La meta Órale ¿Verla o hacerla? Las dos Las dos La meta las dos Ah ya va Mi carnal El día de hoy Tío Robert No sabemos Qué va a hacer contigo Pero al parecer Va a ser algo fuerte ¿Estás listo? Sí estoy listo Reciban Al tío Robert A por favor A por favor A por favor A por favor Señora del cloro ¿Estás lista? Lupita ¿Estás lista? Sí Primera vez que al cojo No se le para viendo Comediantes Y no fue por Semana Santa Si el chaparro Fuera Jesús Igual le habría dicho Padre ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Tu rutina está más fea Que tener siete hermanos De diferente Mamá Eres tan pendejo Que eres el único Por el que no murió Cristo Tu éxito Nos dio el currículum Como es Semana Santa Tu rutina le faltó Carnita Te quieres sentir viejo Así luce Godínez Del Chavo del Ocho A la mamá del tío Se le salió Un marranito ¿Cuántas lupitas Se van a subir hoy? Alexa parece señora Que le cambien el look En Venga la Alegría Puro pendejo Usa camisa hawaiana Alexa viene disfrazada De imitadora de flans Que cagado Que por pendejo No pudo poner a Laila De aperro Rafa Me hace daño Consumir la rutina De Toño Nunca pensé Que iba a extrañar A Archivalardi No amigo No traemos tarjetas Yu-Gi-Oh Si el tío Robert Fuera Jesús Hubiera tenido Tres últimas cenas Que te hayan gritado Ma por favor Es un insulto Para la gente Con Down Tu jefa no anda De campana a campana Pero si de esquina a esquina Toño Muchisimas gracias Toño Toño La casa de Toño Vámonos con la ruleta De la muerte Mi querido Erwin Por favor Pasa la ruleta De la muerte Un aplauso Para toda la mesa De la logia Echa Para Salazar Lalo Villar Alexa Suart Y sobre todo Los tres comediantes De la logia Lupita Que vino También Todos los que están Esta noche Y a ver Tío Robert Vamos a ver Que nos depara Pero estas letrotas Que son nada más Son de A ver Yo digo el nombre Ajá El nombre De uno de los Trescientos mil Que estaba en su purde patos Que seguramente No va a poder ver El siguiente Porque hay una gran Probabilidad de morir Es Jesús Cristo Jesús Nos vemos La que sigue Que les halla Muy bien Gracias por todo Que Dios Te bendiga Que Dios Te bendiga Que Dios Muchísimas gracias Por llenar Buen regreso A todos Nos vemos La que sigue Buena semana Santa Gracias Cuídense Sean felices Hasta luego Bye